¡Hola chicos! ¿Cómo están? Ya salieron las fotos filtradas de Spider-Man 4 From Home y estoy muy emocionado y ¡vamos allá! La primera foto... ¡Esta foto está increíble! Nos da el primer look al segundo traje de Spider-Man y es negro. Hay muchas teorías sobre él y la más creída creo que es la de Shield. Tal vez Shield le va a dar un traje a Spider-Man, no sé saber para qué. ¡Segunda foto! ¡Esta foto es increíble! Nos enseña el primer look a Mysterio y la verdad es que se parece como en los cómics, pero nada más que le falta el casco de ceras de los cómics. Tercera foto. ¡Esta foto nos confirma de que Michelle sí va a ser Mary Jane y Peter Parker tal vez va a tener una relación con Michelle y esta es una buena noticia porque hubieron teorías loquísimas desde que salió Spider-Man Homecoming y Michelle dijo que la llaman MJ, así que... ¡Curta foto! ¡Jayce Berry, María Gil y Happy! ¡Oh! ¡My! ¡Gah! Y bueno chicos, estoy así porque la cámara, la batería se le murió o como ustedes le digan se le acabó la batería. Y sí, no solo es por eso. También lo que tenía planeado... Era muy loco, gritaba mucho porque tenía mucho hype por esas fotos. Ya saben cómo soy con Spider-Man cuando se trata de Spider-Man. Y bueno, sí, solo les quería decir eso. Y bueno, denle like, suscríbanse, comenten. Y sí, ya salieron las fotos filtradas de Avengers 4. Y si quieren que yo hable de ellas, díganme abajo en los comentarios. Y bueno, espero que estén teniendo un día.